Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Tomb Raider Y bueno, antes de comenzar déjenme decirles que he tenido muchos problemas con el juego últimamente En el caso de grabar, ahorita como ven está normal porque obviamente el FPS no ha cambiado nada Porque estamos pausados más que nada Pero dentro del juego he tenido muchos problemas y ya no me deja grabar con ninguno Lamentablemente si esto sigue continuando o si continúa ahorita en este caso, en estas misiones Lo más seguro es que le voy a tener que bajar las gráficas de la calidad Obviamente lo voy a tener en low Y en todo caso, otra de las cosas más seguras que va a tener que pasar si no funciona de esta manera Es que voy a tener que pasar esta misión yo sin grabarlo obviamente Y ya después empezaré otra vez, reanudaría otra vez la grabación normalmente Si se me estropeó un capítulo de Tomb Raider El capítulo 10 se me estropeó, por alguna razón Fraps no lo decodificó como debería de ser Y tiene problemas para el renderizado de ese video Tampoco se ve, por lo tanto está completamente perdido, no se puede reparar Así que pues ni modo, vamos a tener que continuar, vamos allá Como pueden ver esta parte yo ya la había pasado, que dimos vuelta, habían unos güeyes Y luego en el avión se había curado nuestra queridísima Lara Croft Pero bueno, vamos allá entonces ¿Saben qué? Vamos a darles con pistola a estas hijas de la chingada para que dejen de chingar wey Aquí encontrábamos unos culos Ok, ya no están ¿A poco? Chinga, ¿a poco ya habíamos pasado este pedo? No lo recuerdo Según yo ya se había curado Lara Croft Y en la cinemática de aquí tenemos problemas hasta cierto punto en el cual Se nos laguea de una forma terrible y se corta el video muy mal pedo Así que lo voy a cortar La cinemática en el punto exacto O en el punto antes del exacto De la exactitud en la que pues se corta, no sé por qué Ok Aquí todavía no pasa nada Ok No pasa nada ese Lo siento Aquí es donde le agarra las piernas El pezón Su cosita Todo bien sabroso Ah Oh sí, oh sí Yeah Yo Eso El pezón El pezón es El pezón es amor Yeah Un pezón caliente, eh Un pezón caliente y ardiente Es cámara Lo voy a cortar aquí, banda Bueno, no Todavía falta un poquito Aquí es donde voy a empezar a gritar como loca Me supongo que el error esto del grabado Es porque ya no tenía yo memoria en la computadora Así que aquí lo voy a cortar por si las dudas Ok Y ahorita regresamos, banda Y qué tal amigos y amigas Cómo están todos señores Bienvenidos sean a Tomb Raider Vamos a continuar con la campaña Y tenemos las mejoras Dice Fusil de asalto Modificación de armas Su fusil Segunda GM Fusil de asalto Modificación de armas Mejoras anteriores Pero no están Intactas Completado Tenemos 835 Vamos a ver Obviamente ya Creo que No nos van a dar más Así que Vamos a tener que ya Empezar a mejorar El pinche Su fusil O sea Ahora sois Completada Abilidad necesaria Pulata Conchada No mames Lo pega con cinta ¿Qué te da este pedo? Aumenta la cadencia Tiro Eso creo que es lo principal En este En esta arma Ok Cubierta del cañón Cubierta del cañón Mejora el manejo del arma Y aumenta el daño La capacidad Yo creo que Yo creo que Vamos por los Por los que son baratitos ¿No? Primero 300 300 350 225 A huevo Y podemos Mejorar otra Este es de 300 Tu ves el cañón Mejora el manejo Y daño Si nos alcanza A huevo Esto Esto da más daño Hasta ahora Si me gusta El fusil Para que veas Para que vean Ahora si Me late Ese pinche fusil Vamos a ver Que pedo Ah ya está Bien pro No mames La comparación Del pinche fusil Que me habían dado Todo culero Parecía una carabina Estaba bien feo Ahora si Ahora si Ya traigo Algo bien pro Tenemos flechirris Vamos a poner El silenciator Ok déjame ver Este pedo Está cargado Vamos a poner Las de fuego Y vamos Vamos a continuar No mames Les iba a decir Ya caí derechita Y miren Aquí había algo Como bugueado ¿No? Está bugueado Ay no wey Por aquí es por donde caí Ok Ah no Pensé que había algo Pero no No es cierto No es cierto No hay nada Súbase mi reina Mi reina del drama Porque está bien dramática Esta pinche vieja Uh Y ahora si Vamos aquí banda Donde nos hemos quedado Que había algo aquí ¿Qué pedo? A la purga Ok Aquí no sé ¿Qué pedo? Una cuebirri Casualidad Antes de entrar Había luz Y ahora que entré Ya no hay Órale Qué loco Ah Qué loco Allá abajo Hay algo Allá abajo Hay algo Al chile le brinqué Porque dije No se va a romper Y no me van a dejar Ah no Pero miren Aquí va para abajo El pedo No hay más wey No me voy a saltar Yo algo Y va Lo madre Pero Fuck Típico Ay no seas mamón Oh puedo escalarlo No hay pedo No veo nada Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Antorchic A ver A ver Que tanza Ok Qué pedo Con esto Órale Qué loco Está este desmadre Wey Órale ¿Listo? Mantén Para apuntar No Wey Este está Del pito No sé Ah la puta Y aquí Qué pedo Wey A ver ¿Saben qué? Vamos a juntarlos Aquí no quiero Pendejadas Está para abajo Hijo de puta A ver Si no se rompe Este pedo Este va La burger ¿Y esto? Qué pedo No me puedo subir Como antes Estatuas De la reina Del sol Este era Un lugar Sagrado Pues Era Carnal Porque Vean Hicieron su desmadre Aquí Como que les antojó Oigan Y la madre Ah Casta Ok No entiendo Mucho De qué pedo Con esto A ver Me imagino Algo A ver Vamos a intentarlo Hay que bajar Esa madre ¿No? Sí Hay que hacer Eso Creen que con esto Llega No No ¿Verdad? No seas Mamón No vaya a ser Que tenga que aventar Luego Luego Brincar Porque Si no Ya la Cagé No No Ay Wey Aguanta Ah ya Con estas A ver Vamos a echar la otra Porque acaso ¿No? Yo no creo que sea muy necesario Pero bueno Miren Aquí hay campamento Yo ni en cuenta No hay nada más ¿Verdad? Ok Vamos al campamento Porque he escuchado Rumores por aire De que si te metes Al campamento Se te auto Guarda el pedo Ahora vamos a quitar Peso Y no seas mamón ¿Saben qué? Que ya valió Madre Ah la puta Güey Ahora si se la remamaron Vámonos En chinga En chinga En chinga No 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 La voy a cagar La voy a cagar Espérenme Ay güey Esto va a estar bien difícil ¿Saben qué tengo que hacer? Correrle En chinga ¿Me podré subir ahí? Si no ya la cagué A ver No 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 A ver aguanten Aguanten No seas mamona Pinche lara Si podías ahí Güey Guajale Julita No mames Pues la armé banda Como sea la armé ¿Qué pedo ahí? ¿Dónde? Es raro Los Solari Han profanado Las ruinas Pero también Celebran ceremonias Aquí Pues profanaron Para celebrar No Uy Un cofresote Que loco Muy nada más ¿Va? ¿Cuántos cofresotes Estos habrá? Porque Me he saltado Un chingo De tumbas Bueno Me he saltado Como tres Ahí se ve muy sensual Muy guapa La lara Punto de habilidad Tumba Saltada Ok Papa Relitos encontrados No leí todo lo que decía Pop Ay Upsi A ver aguanten Tenemos punto de habilidation Vamos a darle Este me falta A ver vamos a ver ¿Qué nos falta aquí? A esto Lo de la munición Adicional No hay pedo Todavía el armo La concentración Metal Te permite disponer No Eso ya lo tenía Levantadora Pensa Este creo que Es el que nos vamos a llevar Levantadora Consumida Limita Los enemigos Con levanza Para obtener Mejores recompensas Eso no Usa la arena Las piedras Y tu pinche Madre No Eso no Ataca Al esquivar Eso tampoco Vamos a llevarnos El anterior Es una consumada Este ¿Eh? Sus nalgotas Ahora tengo más Nachas Para que Para que pueda Cargar más cosas ¿No? A huevo Vámonos Aquí estoy grabando En 30 FPS No me había cuenta No manes Ya no hay nada Güey Porque ya no hay nada Upsi Yo no fui Pásenme por ahí Pinchilara Pinchilara Se pasa adelante A la Pinchilara Vámonos Padrinos A veces a Dios Brinca alto Porque si no No hubiéramos salido De aquí Swag Saquen el Swag No o qué Pulsa Tabulación Para ver Las ubicaciones De la A la A ver No Pero ya Los saqué Todos Lol Güey De aquí ¿De dónde venía? ¿De allá? Ah Sí venía de acá Es que no se veía Ni Pito Otra vez Pinches lobos ¿No? Ya sería mucho ¿Cómo se vea? Esos son mis peores enemigos Los lobos Orale Miren Ahí hay una recompensa Yo ni la había visto Qué pedo Güey Qué bolas Sí Ya que No A ver Aquí ya no hay Nice Creo que ya toca Lo chévere Aquí ¿No? Banda Pues Ni pedo Qué les dije Si no me iban a cerrar Se los dije En el capítulo Anterior Ahorita Ahorita los voy a balacear A los hijos De la chinga Y con el copito Para verme El culero Güey Ah no Pero vienen de allá ¡Cabum! Güey Ay güey No mames A la puta Güey Me di cuenta Nomás Por pura casualidad ¡Woohoo! ¡Hito de la verga! ¡Puto! ¡Au! Toma Tupilón Hijo de la chingada Ah que la verga Ahí viene otro Hijo de la verga De eso No mames No van a matar Dale padrino Dale 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 ¿Dónde están Hijos de tu pinche madre ¿Eh? Hijo de puta ¡Hijo de puta güey! ¡Ole! ¿Dónde están güey? ¿Dónde están? A volar Hijo de tu pinche madre ¡Ah la perga güey! ¡Se me dio! ¡No mames! ¡Oh mames! Ahora sí se la remamaron ¡Oh mames! ¡Uy wey! Nada mamase por lento Oye ¿Cómo duró Ese cabrón ¿Eh? Saquearlos Bien chulo Que buena onda, eso sirve un chingo, banda Ay, pinches culeros, casi me matan, güey ¿Por qué me marcarán los botes y esos se incendiarán? ¿Acá explotarán? A ver, pues no, no pasa nada Pues no, creo que no, no hay nada más aquí Ahí hay un güey arriba Aquí hay un güey, aquí hay un güey Culitos Oh, miren, ahí hay una de esas madres No, la gas o no, la gas o no, la gas o no Opsi Un cráneo salió de la nada, ¿vieron? Ah, ya vi otro, güey Ahí hay uno, ¿no? Ah, no Puta, neta, no veo otro, güey Y me falta, ¿no? Me falta faltar como dos o tres Miren, allá arriba hay una casita ¿Por qué está eso ahí? Chinga ¿Ustedes no ven otras de esas? Oh, miren, un puerco Se quema el puerco Se quema el puerco Pinche puerco, hijo de la chingada Maldita sea Esto me permite subir hasta arriba ¿Por qué? Hasta arriba no se podía llegar Ahí debe haber algo allá, entonces A ver, banda, aguachen Aguachen, aguachen Ahorita continuamos, aguanten Aquí estoy viendo más cosas que no había visto Y esto ya no Ya no cuadra ¿Pero por qué esta madre está aquí? ¿Para que te cuelgues de dónde? Eso sí yo lo hice, pero ¿Para que te cuelgues de dónde, güey? Bueno, los de pinche Lara Croft Cómo les encantan estos mamás Ah, a ver No, o sea Hasta aquí sí había llegado No hay pedo, pero Para llegar más arriba ¿Qué onda? ¿O a poco te avientas así bien al hoyolo? Y ya llegas ¿Ustedes ven otra de esas madres? De las efiges Yo no veo nada, güey ¡Uuuh! Ya casi me caigo Ah, aquí me voy a romper ¡Mi madre! ¡Qué peor! ¡Qué putazo! No me... Ay, no me hizo nada Entonces, ¿por qué esto es esa madre? ¿Quién sabe? ¡Qué peor, eh! ¡Uuuh! ¡No mames! No me alcancé a agarrar, güey ¡Uuuh! Déjenme checar algo acá Pregunta ¿Puedo quemar esas madres? Pues no, no se puede Pensé que sí se estaban quemando, eh La casita de ahí, ¿quién sabe qué pedo? Pues, ¿quién sabe? ¡Uuuh! Quién sabe qué pedo, banda Hagamos ahí este pedo A ver, pepepepepepepepepepepepepepepe Ya me parecían más cosas Ok ¿Qué pedo con eso? ¡Uuuh! ¡Órale, ya vieron! Qué loco Qué loco Sí, porque si no, no lo iba a poder destrabar Era un seguro Un seguro, no muy seguro Va a estar ni pego No veo nada, güey Aquí arriba hay algo Aquí atrás hay algo Ahí arriba hay algo Aquí está el campamentir 543 Vamos a ver qué podemos Utilizar con este pedo Ahorita nos cambiamos de atuendo, ¿no? Ya llevamos un rato con el mismo Pues nada más hay que Seguir haciendo este pedo Doble cargador La culata acolchada Para que No se vayan las pinches balas Tan pinche loco, güey A lo loco, más bien dicho ¡Ah, qué pendejo! Espérenme Vámonos con el de guerrilleros, ¿no? Yolo Ya se puso Rejego el pedo Ya se puso punch Ahora sí Ahora sí vamos Vamos a hacerlos Miércoles ¡Ah, se ve pro! Ahora sí se ve pro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En tu chaveta ¿Creen que les puedo dar desde aquí? Pues quién sabe No Nah Aquí arriba hay algo Mapa actualizado Ay, cabrón ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Hay un chingo de cosas Aquí Espérate Minche cámara fea ¿Quieren que me baje a huevo? ¡Uuuuuh! Como me son hueco Le voy a dar al revés Ok ¿What? ¿Vieron eso? Así que saca el swag No ¡Oh! Aquí hay uno de esas madres Véngase pa' acá, padrino Me falta uno No Mamis Voy a poner las de juego Las de juego No, creo ¿Qué pedo ya le había dado? ¡Uuuh! Rápido, rápido ¡Uh, uh! ¡Guácala! Que está todo acá putrido Mierda ese pedo No está bien Chequense ¡Bah! Todas las miércoles ¿Aquí me voy a subir? No, estás culo A huevo Ven aquí Unche camino A huevo Muy bien Dios mío ¡Grim! ¡Grim! Por noob Pinche estúpido No mames No me vieron Ah, no mames Modificación de arma Disponible Coño Joder Oiga, no mames Atrás me faltaron Un chingo De cosas Pero lo que se dice Chingos No manches Güey Me faltaron Un chingo A ver ¿Qué me faltó aquí, güey? Pero Es que no me deja subirme Están todas las cosas Allá arriba Es un lugar Que no he visto ¿Por qué por aquí Por el avión Si puede? No Hay que dar toda la vuelta Seguramente Veo alguien ahí ¿Ven la sombra? Ahí hay alguien ¡Puto! Y la mera Chompeta Con flechas Ya no hay nadie Ah, no Sí, creo que hay alguien todavía ¿Por qué Lara? ¡Lara! ¡Aquí arriba! ¡Grim! ¡Has escapado! ¡No han podido conmigo! ¡Sube! ¡Tenemos que ir con los demás! No han podido contigo Yo me te acabo de matar Una, güey Neta, no Miren, ese es Lo que maté También Bájale a tus mamadas A mí no me hables así Pinche perro de mierda Es que no ves Esa maldita escalera No, no la veo Deja de chingar Güey, es que quiero ir Por esos tesoros No, no No llega ¡Oh! ¿Cómo? Miren, aquí están estas madres No, por chido, ¿no? ¿Qué pedo? Miren, ahí hay una de esas chingaderas Pero, ¿cómo la tumbo? ¿Cómo llego ahí arriba, güey? Miren, por ahí hay un puente Y todo el pedo Superviviente Pero, ya sé que hasta allá, güey Pero, puta madre Miren Oh, no Me van a hacer subirme esas madres Vale, ven, eh Esto se complica, banda No sé cuánto tiempo llevamos Vamos a darle un 10 más No mames Dn't A la roceta de la cara Que estuvo, César Ni lo soñéis Ni me la mameis ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, a huevo ¿Dónde está el otro puto? Ay, neta Ya lo quemé, güey ¡A la verga! ¡Woo! ¡Ahí viene uno! ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿O qué pedo? ¡Oh, jale! ¡Oh, jale! ¡Ahhh! Con que aquí funciona este pedo ¡Ah, no mames! ¡Ay, güey! ¿Quién quiere más perros? ¡Ole! Padrino ¡Ah, no mames! ¡Nooo! ¡Woohoo! ¡Ahora sí andan bien putos, eh! ¿Dónde está esa madre? ¡Qué pinche de Snooks! ¡Huevos, güey! ¡Qué pinche de Snooks! Ah, van a seguir llegando ya Hay que meter ese puto ahí ¡Huevos, huevos, huevos! ¡Ah! ¡Misto flechas! Así que con permiso ¿Todo en qué estaría bueno? Ahora sí probar esta, ¿no? No seas puto, ya te vi ¡Lara! ¡Estás viva! ¡No mames! ¡El güey se me peló! ¡Me faltó uno! Todavía están encerrados dentro Pero sé dónde Sube E iremos juntos a rescatarlos ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno Eres idiota, ¿verdad? Tiene un sistema montado Para transportar mercancías Igual puedes usarlo Para venir por el... ¡Ay, güey! Toda la vuelta es otra vez Vale Voy para allá Se me peló un puto Y ahorita voy a ir por él Ya, ese ya A ver acá ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Tú faltas Tú faltas Estaba viendo Que creo que me puedo subir por acá ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no! 38 flechas ¡Ah, güey! ¡Oh, ya tengo más! ¡Vámonos padrinos! A ver qué Regala 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 Lleno Aquí otro ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! 547 ya traigo ¡No manches! Esta es la pincha alarma Esta madre ¡Qué pedo, eh! ¿Para qué es para bajar para allá, eh? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! A ver, vamos pa' acá A huevo Y luego ¿Cómo era este pedo? Ahí está ¿Qué es a la chingada? Dos de cuatro ¡Fuck! Ok, este es el pedo ¡Oh, es para ir abajo de la torre de allá! Miren, ahí están los secretos Los tesoros ¡Ah, huevo, güey! ¡Don chingón! Bájate, Lara, no hay pedo ¡Órale! ¡Qué pedo! ¡Qué tranza con eso, güey! Aquí van a empezar de putos otra vez Bueno, por si acaso El arquirri Con fuego ¡Oh, muy bien! ¿Qué es eso? ¡Pum, cerdito! ¡Pum! Vamos a ver qué es esto Este inro fue seguramente usado Por un comandante del ejército Para llevar órdenes y sellos Órale, qué bonito Ese sí me gustó Ahí viene el pinche cerdo A dormir Eh, pollo rostizado ¿Qué es eso? ¿No se murió? ¿Es el mismo puto? No seas mamón Ya vamos a utilizar pistola ¿Dónde se fue? ¡Quién sabe! Mapa actualizado ¡Fuack! ¿Qué pedo con sus desmadres? Lo escucho Pero no sé dónde está Ok ¿Se habrá subido el pendejo? Gallinita del mal A huevo Estas pinches gallinas Yo creo que si me la paso aquí Esperando a que salgan Todo el puto tiempo están sale y sale Las pinches gallinas eh Yo creo y pinche experiencia Infinita wey Escucho ese puto Cerdo pero no se donde esta wey Oh ya me subí Genial A ver carnala A ver que hay ahí Muy bien 630 y tantos No esta wey No se Ahí hay algo para dispararle Escucho el pinche salva de estar Lagueado por ahí No se wey Oh hay alguna pieza Allá adentro ya vieron Ahí hay algo que brilla Que loco Ok pero ya no es 6 de 15 Chinga tu madre wey No manches Donde Donde hay tanta madre Que pedo wey Son que me faltaron los secretos De allá Yija Mira ya salió otra gallina Ya te vi pinche colchipuerto Ya se escucha otro Ya solo obtendrás pequeñas recompensas Y... Me dio uno wey Regiones que capaz Solo obtendrás una pequeña cantidad de experiencia Al... Cazar en esta región Oh es porque he cazado demasiado O que pedo Pero es porque siguen spawneándose Entonces no puedes obtener Este... Experiencia ilimitada Como ven mis chavos Yo quiero llegar allá Como chingados Llego hasta allá wey Fuck it Saben que Que es por acá Pendejo Pinche vueltas a lo pendejo Ah Uh Uh Pues era donde estaba Ah que bestia estoy No entiendo No entiendo nada de esto No entiendo nada de lo que pasa Para arriba carnal no Ya había una tirolesa Bueno ni pedo 40 flechas Oh muy bien Punto de habilitation La intrusa está aquí Avisad a los demás Chingada madre Ala Puta madre Corre 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 ¿Dónde me aparecieron? Ya te vi ¿Neta no llego? Que mamá Agüevo le di en la cabeza Se me dio pero le di en su chompetorra Boom bitch Sal padrino Ah no seas puto Alapurra Alapurra Mi amigo Alapurra No banda Esto no va a funcionar así normalmente No estoy escondido No estoy escondido No estoy escondido Y ya vieron eso Ah no mamen Hijos de la triste Nada ni pedo Carnalco Ya que What Pero estaba Iba a girar Vieron Iba a girar No mamen Ahora si se la mamaron He caído desde mucho más alto Y no me había pasado nada Ah si se la remamaron Pero es chula ¿Eh? Ven O sea What the fuck Fue con su vida No era por aquí ¿Para dónde era? Aquí Ahora si se la mamaron Estos weyes Neta Estuvo bien chafa Ese pedo Así serás Padrina No Mírala Hija de puta Wey En vez de que se suba Voltea Que poca madre Pinche juego Pendejo Dale Súbete 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 Pura verga Wey Otra vez La pinche Wey Dale Tiene sus boxillos El juego Aún así Eso no quita Que tiene unas gráficas Bien Chingonas Ok Aguante Creo que hay que matar Primero Estos culeros No, no creo Hay que matar Primero Estos culeros No mames Que buen tino Wey Estabas Falta un puto ¿No? No sé qué pedo Pero Ya no veo a nadie Aquí hay una tirolesa ¿Qué me faltaba Banda? Lo que me falta Es checar el pinche mapa Oigan Hasta acá Me falta un tesoro Ah Que la canción Pero qué creen Banda Ya se nos acabó El tiempo Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Tomb Raider Bye bye